Hola, eso ya te digo Ahí estoy filmado, tenemos una hora de filmación Así que te voy a preguntar ¿Qué cor no querés saber? Quiero que especule sobre el contenido Digital que Billy no quiere que observemos Y justamente será eso Debe ser Billy Con la chica que está en la cama Y Billy vestido Con un látigo, todo en ese lado Tipo medieval Con el tejés de la máscara Con el cierre acá y con los ojos Únicamente Y tiene la guillotina Todo el escenario Nunca entendí esos mambos Los gustos sexuales son muy diversos Cada uno tiene sus propios gustos No hay algo general General Perón Vos también debes tener un fetiche Algo de este lado Un gusto en particular Tengo el fetiche de no tener fetiches Fetiche es no tener fetiche, imbécil Fetiche es justamente el no tener fetiche Alguna cosa te gustaría disfrazarla Algo que te guste Eso no tiene sentido Eso es cualquiera Una mina vestirla Ponerla el bigote Vestirla de Tesla Eso es la cosa más estúpida Que escuché en mi fucking vida ¿Querés que te acabe tres veces? T igual B sobre Q al cuadrado Te he visto Alberto Igual MC al cuadrado O sea, si tu teoría No es solo teoría ¿Qué pasa si las neutrinas viajan a mayor velocidad que la luz? Ahí estoy, no se equivocó ¿Dónde fue que le diste eso? No sé, lo he leído por ahí Y después en la oficina estaban hablando de eso Y después vos creo que me pasaste Ah, y Billy después me pasó No, Billy te lo ha pasado Yo no Billy me No me enteré de eso Me enteré de eso hasta el día Fue el asado Que te vas hablando el tema eso Digo, ¿qué onda? Lo estás despertigiando Alberto ¿El mi cumpleaños no cumpleaños? Claro ¿Que vos lo arruinaste diciendo que era mi cumpleaños? ¿Vos lo arruinaste diciendo? ¿Tarte de omitir la palabra? Después elegiste cada día de eso Me encanta porque cuando yo quiero que omitas una palabra No la omitís ni en pedo Pero cada vez que a mí realmente me da lo mismo Vos te esforzás No suponés que te haga lo mismo ¿Querés que me lo diga? Eso me diste a entender ¿Hasta el agua, loco? Ah, pero tú estás con tu mate Yo tengo un mate gordado Dejate de joder, Bolt, la puta que lo parió No sé, pero se queja por todo este flaco Tipo, se queja por el mate Se queja... Por Dios No, el mate es una cosa para dejar Loco, relajá un toque Viví la vida Estoy relajado, boludo Esa cosa no me tensa, boludo ¿Viste? Está tenso Espera, si no nos discutirías Un abuelito ¿Me puedes dar el mate, por favor? Toma Además es como que tiene energías del monte ¿Qué es esto? Capilla del monte Esa, ¿viste? Es como... Es todo el simbolismo Bueno, más los mensajes subliminales que tenemos nosotros Carregarte ese mate No, ves ¿Sabes por qué hacer todo mal? Por vos, boludo Claro Esa es la idea Esa es la idea ¿Qué? Para decir con su línea de... Mirá, qué garca, boludo ¿Te das cuenta? Para decir con su línea de siempre, boludo Porque a la tarde hace un calor Pero ahora tenés que soportar lo que va a pasar Ah, es verdad Tenés razón Hacía el regaló Ah, ¿viste? Sacaste la ficha al toque ¿Viste? Sí, boludo Eso es forma de... No, boludezco en esa bombilla ¿Por qué? Porque vos todo metal que tocas Es todo metal romper Se convierte en el boludezco Estoy claro Era la mano de Midas No era el metal que tenía acá, boludo Esta bombilla Esta bombilla me la regaló mi viejo No, alto efecto tiene Cuando se fue de viaje Se fue de esos tantos viajes Uno de esos tantos viajes Mamá, ¿dónde está papi? Papi piloto Así que viajé por todo el mundo Una galletita antes de despegar Canela, vainilla Yo bebé Yo bebé Mi padre era el oboso Encima estaba... Estaba re avergonzado de su trabajo, boludo ¿Qué le pasa? Es como si de repente Billy se avergonzada Porque ¿Qué es lo que haces, Billy? Tanchar, preguntame Yo lavo seco Y hago efectos en pantalones No, no Como eso Técnico superior en efectos textiles Técnico superior en efectos textiles De última generación Yo soy... De alta gama Programador semisenior En sistemas web ¿Semisenior? Semisenior Mirá, el chaval se ponía contento De su estatus Re estupido, boludo Que estupidez, boludo Encima ¿Sabes como los boludos del McDonald's Que cuando llegan a Team Leader Se creen re grosos? Claro Y tratan de... Tratan como mierda A los nuevos que entran Con todos sus medallitas, boludo Mirá, todo esto yo me lo gané En la guerra, viste Tipo ¿Sabés cuántas papas y hamburguesas Pasaron por estas manos? Soy un orgullo, lo dices No, pero... ¿Sabés cuántas puteadas me manqué? Pero... Antes de que te saliera el primer grano Yo ya estaba acá haciendo papas Claro, era toda una historia de vida Un año entero de sacrificio, colgués ¿Cómo? El primer grano El primer grano Yo tuve primero Yo tuve primeros Así de golpe Así posta Yo jamás tuve Todo acá Yo tenía como un sector Solo acá, boludo No, qué garcha Acá Y ahí un toque en la frente Primera vez Me tocó uno así No Qué bajón, boludo Mientras más oscuros son No tenés grano, boludo Ve que los negros no tienen grano ¿Qué? Digo, boludo Tus declaraciones a veces ¿Sabés verdad, boludo? Acá está su forma de plantearlo, boludo En todo caso No se le notarán mucho, boludo Porque yo sí Ve gente oscura que tenía grano, ¿no? Ah Todos tienen sus propias Eufemismos para decir la misma cosa Son menos propensos, boludo ¿Qué cosa? Nah Cuando veas la filmación Te vas a dar cuenta De lo que estoy hablando Yo, porque dijo directamente Que no tienen, boludo Yo dijo que no se notan Bueno, tienen muy pocos Son poco propensos a eso Son igual, boludo ¿Qué cosa? ¿Esa raza asquerosa, boludo? Esa raza asquerosa Yo dije eso, boludo Eso es lo que dijiste para mí Lo voy a subir a internet Y que la gente elija ¿Qué fue lo que quisiste decir? Claro Que me interprete como ya se levantó Ah, salió un re foro, ¿viste? Claro Punto org ¡Claro! ¿Qué dijo vos de abajo? Punto gov.org, boludo Opinen Punto gov En la cara de Cristina así No, haciendo así Dos mil visitas diarias Te imaginás, boludo Sí, la vuelta que tienen fruta, boludo No están buenas, pero Estas son las fibras Yo no tengo hambre Tengo ganas de tomar Ya sabemos Ya sabemos, boludo Boludo, cuando mi birra Me empiece a salir bien, boludo Te vas a ponerte ya Agarra unos pedos vos Quiero decir, no hagamos más Boludo, cuando tu birra te salga bien Yo voy a dejar de ir a bares Me voy a internar en mi casa Y un día me van a encontrar muerto Por inanición Qué desastre Yo le dije a Geco que no tomé tanto Pero no me escuchaba Siempre estaba ido por la cerveza Ido Qué hora la rey droga, de repente Eso me va a preocupar ¿Esto es para mí? Mi conciencia va a estar limpia Sus rondas siempre giran a la izquierda Eso no me gusta ¿Sus qué? Sus rondas de mata siempre giran a la izquierda ¿Qué tipo? No hace más que quejarse por cosas estúpidas Vas a ver con una queja, boludo O sea, me estoy quejando Te vas a enterar Igual, igual Posta que si no estuvieras Es como que el viaje sería distinto No tendría emoción Cuando no puedas venir Voy a traer una gigantografía tuya Con un grabador, boludo Con un grabador que diga PEPEPEPEPEPEPEPEPEPP Hijo de puta Ché, ¿sabés cuál es el trabajo perfecto para él? Los chabones que dicen los destinos en la estación de... Sí, ¿sabés qué vas a hacer eso? El perro patrón, el perro perro, el perro perro, el perro perro, el perro perro Ya, requisitos que no se entienda nada, viste Requisitos, no tenés que detener voz de locutor De repente, buen día, va a ver, contratado Macatelado, boludo, macatelado Es una mierda, boludo Si desiste, vení...